Hola amigos y amigas de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en nuestro programa. Hoy con un material en este formato nuevo que tenemos de media hora, un material que se nos hace muy urgente, que ya estuvimos trabajándolo en algunas redes del programa y que pertenece a un trabajo que está realizando el Observatorio Petrolero Sur, en este caso nuestro gran amigo y productor Martín Mulally. Tiene que ver con la contaminación en Allen, nosotros hemos publicado el año pasado alguna que otra entrevista de lo que fue la contaminación por el fracking en esta localidad hermana desde donde hacemos Cartago, desde Neuquén, Allen está en la provincia de Río Negro, pero el nivel de trabajo que se ha realizado este verano la verdad ha sido impactante porque han sido las familias de la popular calle Ciega 10 de la localidad de Allen, de la ciudad de Allen, una ciudad popular en todo el planeta les diría, por lo que tiene que ver con la pera y cómo ha llegado el fracking y ha transformado no solamente todas las relaciones sociales sino ha destruido la cotidianidad de todas estas familias. Contaminación sonora, nada, lo que más o menos nosotros ya conocíamos de lo que han denunciado muchos chacareros también, las napas contaminadas, las casas que se derrumban y ahora el agravante de menores de edad, de bebés, con manchas en la piel, con funciones que no les dan los resultados a las madres. Nada, una investigación que realizó el Observatorio Petrolero Sur y que comparte con nosotros, así que rápidamente nos metemos en ese material. Quiero agradecer muchísimo a todos los amigos que se siguen comunicando y trasladando nuestros materiales, a pesar de que ahora hemos entrado en esta etapa del formato de media hora por semana, se nos hace más miniserie, pero la verdad que también ayuda un poco a la celeridad. Nosotros nos encontramos al final del programa con este especial que realizamos hoy desde Allen y el título que nos va a acompañar, cuando llega el fracking aparecen las enfermedades. Ya venimos. Bueno, hola, mi nombre es Gómez, soy Ana Díaz, soy del barrio Calle Ciega, número 10, y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. La enfermedad que le salió a mi nene se llama purpuritis, creo que me dijo la doctora, la pediatra. La pediatra no es de acá, porque la pediatra que está en el hospital de Allen está ejerciendo ahora en un hospital privado. Y la pediatra me dijo que era eso, que tenía una bacteria, porque le hicieron análisis, salió que tenía el nene una bacteria, pero tampoco dicen qué bacteria es. Lo único que dicen es del aire o del agua, otras respuestas no te dan. Por más que vos le pidas, te dicen es una bacteria y no saben qué bacteria es. Estaría bueno que pudieran venir médicos a analizar a los chicos, pudiera venir gente a analizar el agua, pero gente que no esté pagada por la YPF o por la petrolera. Estaría bueno que vengan médicos para tratar a los ancianos, porque hay gente anciana que está sufriendo, que sufre de presión alta. Estaría muy bueno que vengan. Y que nos ayuden, porque no nos dan bolilla. Nosotros tenemos quejas, tenemos denuncias y es una toma de pelo, porque nos ignoran, no sé, porque el barrio es chico, porque somos pocas familias, somos 20 familias, y nos escuchan y después se olvidan, o sea, se nos olvidan. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, yo soy Roxana Valverde, de la calle Ciega número 10, y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. Estamos a 300 metros del pozo que se está trabajando hace tres semanas, y bueno, quería contarles un poco las malas experiencias que estamos pasando, más por el tema de la enfermedad de los chicos. Quise hacer esta nota hoy por el tema de que hoy me toca vivirlo y sentirlo muy cercano, porque es mi sobrino el que está padeciendo una enfermedad rara, que le apareció en su pielcita, en su cuerpo, y que me causó mucha preocupación. Por cuanto no tenemos que nos diga, que nos ampare para decir qué es lo que nos está pasando, porque no es el primer problema de enfermedad que tenemos, ha habido varios chicos en el barrio con enfermedad de vómitos, diarrea, dolor de estómago muy fuerte, dolor de cabeza, y lo han llevado al médico y dicen que es una bacteria, supuestamente es bacteria, pero le echan la culpa al agua, y acá se ha analizado varias veces el agua y supuestamente no está contaminada, o sí, dicen que no, pero los médicos te dicen que es el agua. Para el punto de vista de nosotros, que es una gran problemática, para nosotros es los pozos petroleros, que nos está causando estos malestares, estas enfermedades de los chicos. Más allá de que hay vecinos que no pueden dormir, vecinos que son mayores, que sufren de presión alta, sufren del corazón, trabajan durante todo el día, toda la noche, que afecta, no puede dormir, esto altera los nervios, hace que los vecinos se descompongan, y así distintos malestares. Estamos cansados, ya no hallamos cómo vivir, éramos un barrio donde se vivía tranquilo, que no habían estos casos que están apareciendo ahora de golpe, y es más, estamos pasando una pandemia con este virus que apareció, y siendo que los perjudica todo, y que gracias a Dios en este barrio esa pandemia no lo ha afectado. Ninguno del barrio se ha enfermado con esa pandemia. Entonces, ¿por qué nos informamos de otras cosas? Y siendo que tenemos una pandemia encima, a nosotros no nos lo ha afectado esa pandemia. Esa es nuestra gran preocupación, nuestra pregunta, y encima ataca a las personas grandes y a los chicos. Bueno, hola, mi nombre es Micaela Domínguez, yo vengo a comentar que estoy acá viviendo hace 24 años, los 24 años que estoy de vida, digamos, vivo con mi mamá, que mi mamá es Roxana Valverde. Tengo a mi hijo que tiene 5 años, que va a cumplir 6, y cuando vivíamos acá, mi hijo empezó con problemas en la piel, una alergia que hasta el día de hoy no se le va, que también tuvo una bacteria que nunca me dijeron de qué venía. Cuando yo pedí los análisis tampoco me los quisieron dar, porque se supone que ellos te tienen que dar una copia, te tienen que asistir en lo que uno le pide para poder ir a otro doctor o algo por el estilo, no me lo quisieron dar tampoco. Pero yo en el tiempo que estuve embarazada de mi nene, no sufrí de nada porque no estuve viviendo acá. Me alejé y yo pasé el embarazo re bien, no tenía problemas de nada. Pero el día que yo volví acá de vuelta con mi mamá, mi hijo se enfermó, ahora yo estoy embarazada otra vez. Empecé con problemas en el embarazo, donde yo nunca sufrí con temas de embarazo, no sufrí de nada. Me dicen que me salió un análisis de sangre, me salió mal. Yo le pregunté qué era, no me quisieron decir. Me mandaron a hacer análisis urgente otra vez para descartar lo que ellos dicen. Pero tampoco me dicen de qué viene, de qué se trata. Yo le pido copia, no me las quieren dar. También en el año atrás, cuando también estaba activa la petrolera acá cerca. Y también sufrí yo. Tuve un problema, no sé si fue en la sangre, que me empecé a hinchar. Tenía todo lo que era la cara, el cuerpo, piernas. No podía caminar, era una hinchazón que no daba más. Yo pisaba, me dolía. Me llevaban al médico, tenía problemas respiratorios. Pero tampoco me decían... Cuando yo pedía, digamos, que me dieran los análisis para yo ir a otro médico, no me lo querían dar. Que supuestamente no corresponde, que no podían, que si venía este día, cuando yo iba no me lo daban. ¡Suscríbete al canal!